Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto un gran abrazo a todos los amigos de Latinoamérica y de Hispanoamérica que nos ven en todo el mundo, todos esos hispanoparlantes que se encuentran regados por toda el área geográfica del globo terráqueo y que nos trae el tintero político el día de hoy y es nada más y nada menos todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador ya le colmaron el plato como dice él coloquialmente, ahora va tras los actos de corrupción que se cometieron en el Naim ese nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México en el lago de Texcoco y por supuesto que se va sobre el yerno de Carlos Slim para darle un golpe bajo tanto que le ponen gorro ahí en el reforma, en el deforma digamos mejor, porque todos los días lo están golpeteando y golpeteando y golpeteando y deformando la información, con lo cual, bueno, ya le colman el plato a nuestro señor presidente y rápidamente le saca un trapo al sol donde sus yernos están metidos hasta el cuello con sobornos que ejercieron durante el tiempo que les adjudicaron la obra de todos es sabido que Carlos Slim tenía grandes intereses ahí dentro de eso que iba a convertir el aeropuerto del Benito Juárez en un tipo Santa Fe esto es en una área pujante de edificios, conglomerados, etcétera, etcétera ahí en ese lugar se le cayó el teatrito, la venta de terrenos y todo eso que un día Carlos Slim en precampaña todavía de Andrés Manuel López Obrador externó cuál era el plan maestro como diciendo todo va a estar bonito pero los actos de corrupción nunca nos los platicó y aquí está Jiménez Espriu para que nos explique un poco al instante de lo que sucedió en aquellos días pasados donde dice que AMLO ahora apunta aquí está la nota AMLO apunta, ahora apunta contra el yerno de Slim y sugiere que lo investigará por presuntos repartos de soborno estos son los hermanos Ayub ¿sabe quiénes son esos? muy sonado uno de ellos porque fue ahí como que director del patronato de los Pumas de la Universidad Autónoma de México del equipo de fútbol de primera división el cual él tenía que buscar recursos económicos para poder sostener bien ese equipo y que fuera competitivo ya que ese equipo es fíjese bien nada más, entérese sostenido por sus impuestos y los míos ya que a través de la Universidad Autónoma de México que la sostienen los mexicanos con sus impuestos sostienen un equipo de fútbol de primera división y como no eran tanto los recursos que necesitaban para poder ser ahora sí competitivos ese equipo entra Elías Ayub a formar un patronato que lo manda Carlos Slim para adquirir recursos de la iniciativa privada a través de la televisión anuncios en camisetas, etcétera, etcétera bueno, este señor es parte de los que vamos a hablar ahorita su hermano fue contratado como asesor político por Persons administradora de la obra del Nain ellos eran los administradores los meros machuchones los que administraban los billetes que son las acciones compensatorias que son vamos a escuchar aquí un poquito a Jiménez Espriu para que un poquito en un minuto cuarenta y dos segundos nos explique más o menos cómo está la cloaca ahí con estos señores y cómo a Carlos Slim le están diciendo ya párale a tu cuento en vez de informar a la gente en vez de deformar a la gente desinformar pues sería la palabra correcta infórmalos y si no estás de acuerdo di no estoy de acuerdo mando envi no no emitas notas a ocho columnas mentirosas como te gusta si vamos a esas bueno pues ahí te va una de estas vamos a escucharlo por otro lado el consorcio conformado por la con hago un paréntesis por instrucciones superiores para decirles que este contrato con con Parsons que según se dijo siempre estaba a la vista del público en la página del aeropuerto decíamos que estaba el contrato pero no estaban los anexos y en los anexos hay información muy seria y muy delicada en el anexo C de ese contrato con Parsons hay una hoja de asesores en donde dice que dentro del grupo de Parsons hay asesores estratégicos que tienen algunas funciones importantes asesores estratégicos en política en todas las fases del proyecto consultoría para controlar efectos adversos que y que que van del proyecto y sobre acciones compensatorias para los participantes en el proyecto en los gobiernos estatales de México Hidalgo y Distrito Federal encabezan la lista de asesores de este proyecto el licenciado Alfredo del Mazo y el ingeniero Alfredo Elías Ayubo ahí está destapando la cloaca el papá del gobernador del estado de México y toda su camarilla y por supuesto Elías Ayubo fue una conferencia de prensa maratónica con una de esas jugadas pícaras y envenenadas que le gustan a Andrés Manuel el tabasqueño presentó un detalle del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía que se lanza oficialmente todo eso fue preámbulo de lo que ya vamos a ir ahorita a la noticia donde habla de estos machuchones transas no quiero darles motivos si les digo que va a empezar la construcción ya se lo van a responder los adversarios a los que se sienten afectados o sea Carlos Elim porque no hicieron su agosto y donde está la declaratoria de impacto ambiental por eso la presentación se hace el lunes porque eso es lo que van a decir rápido los machuchones porque así les pegó Andrés que no había la declaratoria de impacto ambiental en Texcoco estos se las están devolviendo pero no se preocupen el lunes se las presento antes de que empiecen a fregar en ocho columnas pero la construcción comienza en junio una vez más que tengamos todos los requisitos explicó el tabasqueño la primera fase de la obra culminará según el proyecto en junio del 2021 en tres años contará con tres pistas y una capacidad de operación en esta primera fase de hasta 20 millones de pasajeros con 30 posiciones de contacto esto podría escalar hasta 80 millones de pasajeros con las mismas tres pistas y unas 60 posiciones de contacto el costo total de la obra que incluirá una vía de conexión con el Benito Juárez Andrés mis chulos va a haber una vía de conexión con el Benito Juárez sería de 78 mil millones de pesos o sea para todos esos que están llorando de que hay que cruzar Ecatepec y que Ecatepec es muy feo que es un que es una ciudad chaira que hay mucha delincuencia pues va a haber una vía rápida para llegar de un aeropuerto hacia el otro asunto arreglado billetes hay y porque hay billetes porque ya no se ejerce la corrupción pelados eso es López Obrador mostró también una primera iniciativa por ocupar el espacio de lo que sería el nuevo aeropuerto el de Texcoco con una mega parque ecológico donde era Texcoco que es lo que debieron de haber hecho al principio un parque ecológico hablamos de 12 mil 500 hectáreas algo que no sea ostentoso pero que nos permita crear uno de los parques más grandes del mundo explicó en la mañanera eh pero vámonos ya a la información mírenlo ahí lo ven Arturo Elías Ayú que es el yerno de Carlos Slim y hermano de Alfredo y hermano de Alfredo este Arturo Elías Ayú era el del Pumas era el de la fundación Slim o es y Alfredo es al que meten para que haga todas las triquiñuelas un prestanombres nada más y para que se gane un billete el muchacho y lo tengan empleado ahora investigado por la 4T vámonos a la nota que es la que nos interesa como en el gobierno de AMLO están convencidos de que Carlos Slim encabeza la inversión de empresarios sobre el periódico de Junco que es el diario Reforma y cree que solo eso explica que la dirección del medio haya quedado en manos de Juan Pardinas una persona que venía no recuerdo si estuvo en la CRE en la Comisión Reguladora de Energía creo que ahí estuvo Pardinas mucho tiempo el caso es que Pardinas no conoce nada de periodismo y cuando llegó en diciembre lo incrustó este Carlos Slim ya que es de sus intereses es su compadre ahora si digamos en pocas palabras lo mete cuando compra las acciones y los periodistas de Reforma se encabritaron ya que dijeron que como era posible que una persona sin experiencia alguna en el periodismo fuera a ser su jefe pues les incrustan a Juan Pardinas ex comisario empresarial de la campaña de Ricardo Anaya que a la postre tiene nula experiencia en periodismo ya está ahí ya se los adelanté por ese motivo no llamó la atención que Javier Jiménez Espriu se quedara en la segunda conferencia de prensa ya sin el presidente para comentar los detalles más finos de la obra de Santa Lucía en rigor del que el secretario brindó un minucioso informe sobre las irregularidades de Texcoco vámonos a las irregularidades Espriu mostró los incrementos que se iban dando al costo de la obra como siempre nos decían la obra va a costar 100 millones de pesos terminaba costando 400, 500 no la entregaban en el tiempo que habían pactado como era parte de la maña para poder cobrar sobre costos de la obra porque sobre costos porque como no la entregaban en tiempo y forma en el momento que decían pues los costos se elevaban porque los costos la inflación iba dando que las materias primas se incrementaban y tenían que aumentarle y aparte le aumentaban de más no había yo no conocí ni una obra en México ni una que se entregara en tiempo y forma como había sido estipulado y siempre llevaban sobre costo ahí estaba el truco para robar ahí estaba el truco el secretario mostró que Parsons gerente del proyecto escribió un oficio fechado el 22 de julio del 2016 que le costó que el costo de la primera fase del proyecto subiría de 16 mil a 17 mil millones de dólares o sea mil millones de dólares más unos 310 mil millones de pesos más o sea con la mano en la cintura estos señores pues ya no cuesta 16 ahora 17 mil ya se incrementó 310 mil millones de pesos más va a costar 78 mil pesos 78 mil eh millones de pesos el otro lo acaba de decir acá arriba eh eh Andrés Manuel y estos con la mano en la cintura le aumentan 310 mil millones de pesos como y nadie decía nada desde los 13 mil millones de dólares 247 mil millones eh que estaban estipulados en ese momento también estiraban la proyección del inicio de operaciones en el 2024 hasta el 2024 iba a iniciar operaciones y la mitad del aeropuerto nada más esta información nunca se hizo de conocimiento público ni el consejo de administración suponemos que ni siquiera a la secretaría de hacienda tampoco se avisó a los inversionistas de los bonos se los estaban transeando señores de los bonos y las fibras lamentada fibra y mucho menos al equipo de transición del nuevo gobierno ya cuando pasaron las elecciones no aparecen en el libro blanco se mintió sin recato denunció Jiménez Espriot puras mentiras nunca eh siempre dijeron eh las los titulares pero nunca el inciso A ni el inciso B cuando ya les pulga ahí se encuentra quienes están metidos ahí en estos rollos de Texcoco vamos a leer este pedazo donde dice y ya entran estos señores ratas corruptos eh donde Jiménez Espriot les dice el funcionario siguió mostrando diversos documentos o sea papelito habla no era platicado que mostraban esta historia de aumentos de costos para el aeropuerto de Texcoco hasta que le tocó el turno a Carlos Slim ahí queríamos llegar hago un paréntesis por órdenes superiores para decirles algo sobre este contrato con Persons o Persons como lo quiera pronunciar que según se dijo siempre estaba a la vista del público pero no así los anexos o sea nada más el título siempre estaba a la vista del público pero no sus anexos sus incisos por ahí y en los anexos hay información muy seria muy delicada en el anexo hay C en el anexo C hay una hoja de asesores en donde dice que dentro del grupo de Parsons o Persons hay asesores estratégicos que tienen algunas funciones importantes y leyó asesores estratégicos en la política de todas las fases del proyecto consultoría para controlar efectos adversos sobre acciones compensatorias para los participantes en el proyecto de los gobiernos o sea o sea hablando en palabras chairas estos hombres forman una consultoría esto es una oficina donde ellos observan donde ellos ahora si como dice la palabra consultoría consultan observan investigan para controlar ellos es un grupo de gente ahí donde ellos son los mirones y ven libros ven la obra y sacan unos veredictos unos juicios para efectos adversos y sobre acciones compensatorias para los participantes en en el proyecto de los gobiernos estatales de México Hidalgo y Distrito Federal encabezados por Alfredo Almaso y Alfredo Lías Ayubo o sea si se necesitaba más lana ellos tenían que ver por qué se necesitaba más billete y obvio como eran gente del gobierno Alfredo del Mazo y Alfredo Elías Ayubo hermano del otro Elías Ayubo el el brazo derecho de Carlos Slim pues obvio que palomniaban y decían que la obra se encareciera y eso era lo que hacían estos pelados nomás los tenían ahí para jugar la máscara ahí de que si se estaban haciendo las cosas conforme dictaba la ley a quienes ponían pues a sus amigos como el de la CRE el de la Comisión Reguladora de Energía puros egresados del ITAM me están oyendo ITAMITAS Jiménez Espriu siguió con su informe como si nada hubiera ocurrido pero la estilete a Slim había tocado al yerno empresario Arturo ese hermano de Alfredo Elías Ayubo o sea Arturo y Elías Ayub ya les había dado duro y además dirige UNO TV vámonos riendo y todavía dirigen ese periódico el medio que según AMLO un día lo critica y el otro también o sea estos son los dirigentes del UNO TV los que le pegan duro y macizo Andrés Manuel López Obrador todos los días junto con Reforma Alfredo el hermano mayor del yerno de Slim es uno de los hombres más apuntados por López Obrador en denuncias de corrupción ya estuvo varias veces señalado por la cuarta transformación en conferencias matutinas hasta ahora siempre por los contratos que firmados en Comisión Federal de Electricidad con empresa que dirigió durante 12 años bajo la presidencia de Zedillo Fox y Calderón o sea corruptazo tenemos aquí ya los destapó este señor y ya los mandó investigar aquí dice muy bien en el último párrafo ya para brincarnos tonto rollo y terminar el programa que ya se hizo un poco largo en esta parte dice que Elías Ayub los Elías Ayub en esta parte si significaba literalmente el pago de sobornos para eso lo tenían a Elías Ayub para pagar sobornos la respuesta del funcionario en lugar de apaciguar la acusación la alimentó esto nos llamó la atención le responde cuando le preguntó a este periodista que si Elías Ayub era el que pagaba los sobornos y le dijo Jiménez esto nos llamó la atención por lo mismo que usted pregunta no sabemos a qué se refiera no en materia de nuestra competencia haciéndose el tonto Jiménez Esprebo pero hay instancias que lo verán en detalle en concreto la Secretaría de la Función Pública o sea que si sabes mi Jiménez Esprebo no es que te hiciste para un lado pues la Función Pública ya los trae de un ala amigo de conexión online pues la venganza es dulce y se come en plato frío amigo de conexión online se encuentra usted muy bien informado y pues bueno si a patadas se llevan a patadas les damos muchas veces no siempre tienen a su pendejo aquí en frente algún día tiene que revirarles como dijo Andrés Manuel López Obrador ya me colmaron el plato coloquialmente diciendo ah como pone en infierno amigo de conexión yo me despido y tiene usted todo el informe de estos machuchones corruptos nos vemos hasta la próxima vámonos riendo